Oh, qué bonita Claro que sí, sí, no Soy una canción para meditar ¿Quién ha llorado con esa canción? Yo he llorado con esa canción Pero lo tienen que cantar con siempre Yo también estoy llorando, pero porque no caí el árbol encima Y único que estoy llorando Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a mi El hijo que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas solo Por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta Cosas más Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Otro ¡Beso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Siempre despacio Sigue, sigue ahí Sigue la música ¡Bien! 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 ¡Otro! ¡Bien! ¡Otro! Ahora es momento De reencontrarlos Otro Pues nada Se perdió Pues nada se perdió